Joan Tarrida, editor y director del sello Galaxia Gutenberg, quien por segunda ocasión participa en el G.I. Festival, señaló que su presencia en talento editorial, además de reunirlo con editores independientes de diferentes países, que tendrán a su cargo la edición a la antología Bogotá 39, será un espacio de análisis sobre este tipo de editoriales y sus retos frente a los grandes grupos. En el G.I. lo que vamos a hablar sobre todo es de las editoriales independientes. Todas las editoriales que están invitadas este año son editoriales independientes, hay editoriales chilenas, colombianas, uruguayas, argentinas, mexicanas, españolas, de muchos países. Lo que vamos a hacer es intentar analizar si hay diferencias entre las editoriales independientes o las editoriales de los grandes grupos y esas diferencias en qué se concretan. Sobre la puesta literaria de Galaxia Gutenberg, el editor español señaló que sobre todo se tiene especial interés en la publicación de géneros como el ensayo de actualidad, aunque sin dejar de dar espacio a la novela y la poesía. Galaxia, por ejemplo, en lengua española publica autores que van a estar en la Feria de Guadalajara este año, como Pilar Adón, como Andrés Ibáñez, como José Ovejero, como Edurne Portela, como Adolfo García Ortega. Estos son narradores y luego también algunos ensayistas como José Álvarez Junco o poetas como Luido García Valdés o Clara Janés. Sobre los nuevos escritores, Tarrida los calificó como hiperactivos y conocedores de la tradición literaria y con estilos propios. Con imágenes de Raúl Monroy e información de Manuel Bello, Notimex.